El pesimismo reina en Belén de cara a Navidad. Y es que la ciudad se prepara para otro final de año sin expectativas de recibir peregrinos. El cierre fronterizo israelí por la pandemia supone un golpe para una ciudad dedicada al turismo, donde muchos palestinos siguen sin trabajo. Así lo explica Anton Salman, alcalde de la ciudad. Ante esta falta de turistas, la mayoría de comercios que antes estaban abiertos de sol a sol permanecen cerrados. Las puertas metálicas verdosas de las tiendas clausuradas son la tónica imperante en un paisaje donde solo se ve caminar a población local.